APUNTE DE PAISAJE José Hierro Las nubes puestas a secar al sol. Los ciruelos condecorados por la primavera. Abril, de manos húmedas, acaricio la frente de los arces. La lengua púrpura del atardecer lame la curva de las lomas de plomo y las convierte en carne tibia. Todo ha sido creado para mayor gloria del viento del oeste que despeina las aguas del lago. Más allá, la ciudad, desplegadas las velas de cemento, navega hacia su olvido. Noche, sueño, nunca. �� 20 21 22 22 23 23 24